Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de la Universidad de Alicante, y en este videotutorial vamos a ver las principales novedades de HTML5. En concreto, vamos a ver qué es la computación en la nube, sus ventajas y desventajas. Hoy en día todo el mundo conoce las tres W, la World Wide Web, la Web, el invento que más ha cambiado nuestras vidas en los últimos 15 años. La Web es un sistema de distribución de información basado en hipertexto e hipermedia, accesible a través de Internet. Un elemento esencial de la Web es HTML, el lenguaje de mercado que se emplea para crear las páginas web. HTML permite describir la estructura y el contenido de una página web, principalmente texto, aunque también permite incluir otros objetos como imágenes y vídeos. HTML se compone de etiquetas, que se escriben siempre entre los símbolos menor y mayor. Existen etiquetas para crear párrafos, insertar imágenes, crear formularios y muchas otras más cosas. La Web y el lenguaje HTML fueron inventados por Tim Berners-Lee a finales de los años 80. A finales de 1990, Tim Berners-Lee puso en marcha el primer servidor web usando un ordenador Next. Desgraciadamente, hoy en día no queda una copia de esa primera página web. Sin embargo, sí que existe una versión posterior de esa primera página, en concreto de noviembre de 1992. Como podemos ver en esta imagen, al principio las páginas web eran estáticas, sólo proporcionaban información y no ofrecían ningún tipo de interacción más allá de navegar de una página a otra. El lenguaje HTML evolucionó y posteriormente apareció DHTML, el HTML dinámico, que permite crear sitios web interactivos utilizando una combinación del lenguaje demarcado HTML, las hojas de estilo encascada CSS, el lenguaje interpretado JavaScript y la jerarquía de objetos DOM. Unos años después apareció Ajax, una técnica de desarrollo web que permite crear aplicaciones interactivas que se ejecutan en el navegador. Hoy en día, la práctica totalidad de los sitios web 2.0 como Facebook, Gmail o Google Docs funcionan gracias a Ajax. Pero la web está en continua evolución y para que siga avanzando necesita una tecnología nueva. ¿Cuál? La nueva tecnología es HTML5, la quinta y última versión, por ahora, del lenguaje de etiquetado HTML. Esta nueva versión incorpora nuevas etiquetas, como veremos en otro vídeo, muchas de las cuales están orientadas al desarrollo de las aplicaciones web. HTML5 va a facilitar el desarrollo de aplicaciones web y va a mejorar sus prestaciones y rendimiento. Gracias a HTML5 y las aplicaciones web, se va a extender la computación o informática en la nube, un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet. En la computación en la nube, todo lo que puede ofrecer un sistema informático se ofrece como servicio de modo que los usuarios puedan acceder de forma remota a través de Internet. Además, los datos se almacenan de forma permanente en servidores de Internet y se envían al navegador bajo demanda. Veamos las principales ventajas que ofrece la computación en la nube. En la computación en la nube, las aplicaciones que usamos y los datos con los que trabajamos están almacenados en la web, por lo que se puede acceder a ellos desde cualquier ordenador que esté conectado a Internet y tenga un navegador web. Al estar las aplicaciones almacenadas en la web, siempre están actualizadas a la última versión. Ya no es necesario preocuparse por las versiones de las aplicaciones, se actualizan automáticamente, y no hay que descargar ni instalar las aplicaciones, y tampoco hay problemas con los datos que no funcionan en las nuevas versiones. La web es una plataforma abierta basada en estándares aceptados. Por eso, las aplicaciones web se pueden utilizar desde cualquier ordenador con cualquier sistema operativo. Lo único que necesitamos es un navegador web, como Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Opera o cualquier otro similar. Pero además, hoy en día no nos tenemos que limitar solo al ordenador. También podemos utilizar las aplicaciones web desde otros dispositivos como los teléfonos móviles. Con la computación en la nube, desaparece el concepto de ordenador personal. Ahora, cualquier ordenador es tu ordenador personal. Solo es necesario que esté conectado a Internet y disponga de un navegador web. Si te roban tu ordenador o se rompe, no es un problema grave. Puedes seguir accediendo a tus aplicaciones y datos desde cualquier otro ordenador. Además, con la computación en la nube, ya no son necesarias las copias de seguridad, porque el proveedor de la aplicación web se encarga de ello. Por último, como las aplicaciones se ejecutan en la nube, ya no es necesario descargar e instalar software en el ordenador, lo que reduce enormemente las posibles infecciones por virus. ¿Pero son todo ventajas con la computación en la nube? La primera objeción que se plantea a la computación en la nube es la protección de los datos. Se supone que los datos en la nube están más seguros, pero no siempre es así, y prueba de ello son varios casos famosos de sistemas de computación en la nube que han tenido graves problemas recientemente. Por ejemplo, en octubre de 2009, se publicó la noticia de que miles de usuarios del teléfono Sidekick, que empleaba un sistema de almacenamiento en la nube, habían perdido todos los datos , debido a un fallo en el sistema. Además, la copia de seguridad también falló. También en octubre de 2010, se supo que unos 150.000 usuarios de la red Facebook habían perdido parte de sus datos, como los contactos o fotografías. Más recientemente, en octubre de 2010, y también relacionado con Facebook, se supo que esta red social tiene graves problemas de seguridad que permiten que cualquiera con un mínimo de conocimientos pueda hackear una cuenta. Por último, en febrero de 2011, se supo que Google también había tenido problemas con su servicio de correo Gmail, y que miles de usuarios habían perdido los datos de sus cuentas. Otra objeción evidente es que con la computación en la nube, sin conexión a Internet, un ordenador no sirve para nada. Afortunadamente, este problema cada vez será menor, ya que la disponibilidad de Internet es cada vez mayor, y al final será como la electricidad, que damos por supuesto que siempre la tenemos ahí a nuestra disposición. En resumen, las principales ventajas que ofrece la computación en la nube son permite acceder a las aplicaciones y datos desde cualquier sitio, desaparece el concepto de versión de las aplicaciones, permite utilizar las aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo, cualquier ordenador o dispositivo puede ser tu ordenador personal, las copias de seguridad ya no son un problema, y por último, reduce el impacto de los virus y otras amenazas similares. Y con esto finalizo este videotutorial sobre las novedades de HTML5. Si necesitas más información o quieres contactar conmigo, en la página web http2.desarrolloweb.delsi.ua.es, podrás encontrar más información sobre el desarrollo web, o también puedes contactar directamente conmigo a través de mi dirección de correo electrónico sergio.lujan.ua.es. Gracias. 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 Gracias.